Este barrio es muy tranquilito. Estos chavales no sé de dónde vienen, pero este barrio es muy tranquilo. Todos los vecinos, muy amables. Y encima hace 15 años que estoy vivo aquí, en la misma calle, pues estoy tranquilito, no miedo. No hay sentido racismo en esta calle. Es una calle que hay inmigrantes, que hay... Espanielos, todo, todo, todo. Aquí muy tranquilo. No hay problema. ¿Creéis que será, no sé, un hecho aislado? No sé, ahora no puedo decir como no he visto quién está. ¿Es la primera vez? Primera vez. Mal, porque este barrio es un barrio obrero, es un barrio de gente obrera y no nos metemos en política ni cosas de esas. Además se convive bien, ¿no?, aquí con inmigrantes. Claro. No. 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 Pero no. But, no. Gracias.